buenas soy juan luis montoya consultor en tecnologías de bay en este vídeo venimos a explicaros el motor mondrian de pentaho este motor de mondrian no es más que un motor all up que nos va a permitir y optimizar las consultas de pentaho es uno de los fuertes de esta suite ya que nos permite consultas rapidísimas y la nos facilita la labor de realizarlas como lo hace pues lo hace a través de un esquema que tenemos que definir nosotros previamente con las dimensiones las dimensiones y los niveles y miembros que compone nuestro nuestro cubo que es como se denomina al esquema de mondrian una vez definidas las relaciones entre la tabla de hecho las tablas dimensionales en estas dimensiones y cubos pues el motor mondrian sabe cómo se relacionan las tablas y sabe realizarnos la consulta por detrás a la base de datos de una forma óptima por lo cual nosotros solamente debemos de realizar una consulta en lenguaje mdx lenguaje multidimensional en el cual no vamos a tener que definir ninguna relación solamente el cubo que utilizamos y las dimensiones que intervienen en nuestra consulta así como los filtros lo cual por lo cual nos facilita bastante esta labor de hacer las consultas de olvidarnos un poco de las relaciones y nos optimiza bastante el tiempo de respuesta del resultado además nos ofrece un control de acceso al dato oa los diferentes niveles de jerarquía que dispone el cubo esa dimensión jerarquía nivel miembro a través de un sistema de roles el cual podemos configurar para que sea el mismo equivalga al rol que especificamos en el esquema al de pentaho server o crear una especie de archivo que nos relaciona los roles del cubo con los roles que tenemos en pentaho también tenemos la posibilidad de crear lo que llamamos miembros calculados que son columnas o sea son miembros que no existen realmente en base de datos como una columna sino que utilizamos esas columnas o miembros ya existentes para realizar un cálculo o aplicarle alguna lógica entonces tendríamos una columna de base de datos que necesitamos aplicarle una lógica pero no no podemos crear otra columna o no tenemos más espacio pues recurrimos a estos miembros calculados para crear una fórmula en la cual vamos a aplicar a las columnas o medidas que nosotros les especificamos para crear un nuevo dato que existe de forma lógica no física por lo cual no nos va a ocupar espacio estas y otras funciones más interesantes las veremos en el curso hasta aquí este vídeo sobre pentaho y si quieres saber más sobre esta tecnología haz clic en el siguiente enlace